Y esto es, el imperio NASA Get there, un psicólogo en un match Dentro de la disco aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el auto se te sube la cabeza por la nube Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder pa' ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú puri sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama, mami Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos, digo, mami Ven que te invito a un juego en mi cuarto De montarte como Lego Dentro de la disco aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Ven que tú y mami, yo cuando escucho la pista suave Se descontrola porque el raiquetón la pone grave Cuando llora el rock yo me pongo peligroso Si hablamos de San Dunga, todos los trucos ya lo sabe Ahí, 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 tú me seduces con ese movimiento Mami, dale ahí, 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 bailando puede sentir mis pensamientos Y me pide pam, pam, como ella lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, con eso paso siempre traquillándote Pam, pam, como que lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, 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 se para el mundo cuando estoy guayándote Dentro de la disco aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Me gusta mucho cuando el amor Digo, ay, el arca, muevas en palca Digo, ay, el arca, muevas en palca Digo, ay, el arca, muevas en palca Digo, ay, el arca, muevas en palca